Dale color a tu vida, deja tus sueños volar, en el diario de Diana lo verás, porque todo es posible de lograr. Con un abrazote desde mi corazón, los saludo y les doy la bienvenida al diario de Diana, programa que se transmite a través de Caracol Internacional y también en nuestro canal de YouTube, Diario de Diana TV. Qué bueno que nos acompañen y que siempre estén dispuestos a vivir mejor, porque todas las cositas de las que aquí hablamos, les aseguro que nos siembran una semillita, una semillita que debe germinar con un solo objetivo, de buscar lo que nos gusta, de buscar lo que nos hace felices, de buscar lo que realmente es bueno para nuestra vida. Que tenemos aprendizajes, que tenemos cosas por experimentar, es verdad, pero recuerden que ser feliz es una decisión y ser feliz también abarca el llorar, el sentirse triste, el sentir dolor, a veces tener rabia. Lo importante es qué hacer con cada una de las cosas que uno siente, eso es lo más bonito de todo. Hoy estoy muy bien acompañada con nuestra gran amiga Ana Mercedes Rueda, que ya hace parte de esta familia Diario de Diana y vamos a hablar un poco de la pareja. Un tema que yo sé que a todos nos interesa, porque finalmente somos muchos los seres humanos que hemos decidido vivir en pareja, que hemos decidido compartir nuestra vida y que eso marca algo tan grande en nuestra vida. Ana Mercedes, ¿cómo estás? Hola Diana, muchas gracias por invitarme. Me encanta que compartas con nosotros toda esa información que te han dado tus ángeles, que te han dado los ángeles de todos, que te ha dado Dios y sobre todo para ayudar al mejoramiento de la vida. Gracias a ti, de verdad que para mí es un gusto poder compartir con tu público estos consejos que he recibido desde muy pequeña, de los angelitos, primero que todo de Dios, pues para ayudarme a ser una mejor persona. La idea es esa que a través de lo que yo he vivido, lo que escribo, lo que comparto, pues ustedes también lo puedan aplicar en sus vidas y vean un cambio positivo. Ana Mercedes, yo quiero que empecemos como con la sesión de chismes, al principio antes de empezar a hablar de bloqueos, de por qué el amor no fluye en la vida de muchas personas. ¿Cómo te diste cuenta que tenías este don tan grande de comunicarte con ángeles? Pues imagínate que yo no fui la primera que se dio cuenta de eso, realmente la que se dio cuenta fue mi mamá, porque yo tenía cinco años, yo era muy chiquitina y no tengo recuerdos de esa época. Ella es la que me cuenta que ella me veía a mí sentada en mi cama, con los ojos cerrados, escribiendo muy rápido en una hoja. Ella pensó en un comienzo que yo estaba sonámbula y entonces pues no hizo nada, se salió de la alcoba, pero después vio que yo lo seguía haciendo. Entonces ya le dio curiosidad y miró ese papel en el que yo escribía y encontró que era como una letra muy difícil de entender, era casi legible, pero sí lo que logró identificar era que la palabra Dios estaba en varias partes. Y yo le decía que yo veía luces, que a mí me hablaban, que yo sentía que se me sentaban al lado de la cama, pero que a mí no me daba miedo. Y ella pues nunca realmente me juzgó, nunca me criticó, nunca se asustó, sino que al contrario como que dejó que eso fluyera. Desafortunadamente esos escritos pues se perdieron, no hay un digamos como un rastro de esa etapa mía. Y ya pues yo seguí creciendo, común y corriente, colegio, universidad, ya cuando estaba en la adolescencia esto se manifestó de una manera pues ya mucho más patente y empecé a recibir mensajes. Entonces fue una cosa muy autodidacta en la que pues mis maestros fueron ellos, ellos me empezaron a decir que no me preocupara, que eran seres de luz, que provenían de Dios. Y empezó como te digo ese entrenamiento entre ellos y yo, que pues para mí realmente fue un cambio de vida y que ha sido una digamos una relación súper cercana. Ellos han sido quienes me han siempre enseñado todo lo que sé hasta ahora. Y que has decidido obviamente porque es tu visión compartirlo con el mundo entero. Total. Por eso ya este es tu tercer libro, ¿Por qué el amor no fluye en mi vida? O ¿Por qué no fluye el amor en mi vida? Y también te has dedicado a hacer talleres y a ayudar a muchísimas personas en el mundo. Pues felicitaciones queridas. Muchas gracias. Antes de comenzar con nuestro tema del día que es ¿Por qué a veces nos sentimos bloqueados? Me imagino que a tu consulta llega mucha gente diciéndote, Ana Mercedes es que estoy bloqueado y por eso no encuentro a la mujer que quiero encontrar o estoy bloqueada y siempre doy con el mismo tipo de hombres. Y el amor no fluye en mi vida porque no he encontrado un título más perfecto para tu libro que es. Sí, sí, definitivamente este libro nació de escuchar todas esas inquietudes, esas preguntas como las que tú acabas de mencionar, Diana, de las personas que están en un deseo enorme de sentirse felices, de no sentirse solas, de poder realmente sentir que tienen una pareja a su lado o que por lo menos tienen tranquilidad y que se sienten bien consigo mismas. Me pasa mucho que las personas me dicen, no sé por qué yo intento y le pido a Dios y yo busco y yo hago, pero por más que trato no se me da. Esa es la razón por la cual quise plasmar en este libro esos bloqueos o enemigos del amor para ayudar a las personas a identificarlos, porque el problema es que mucha gente no sabe qué bloqueos tiene, no sabe qué es lo que les pasa. Y a lo largo de los años he podido identificar todos esos bloqueos que plasmo ahí para que ya las personas de manera consciente digan, ah, ok, esto es lo que me pasa a mí, así es como yo me siento. Y lógicamente después de que ya de una manera consciente los identifiquen, pues aprendan a eliminarlos para que vean un cambio en sus vidas. Yo lo viví, yo cuento en mi libro lo que a mí me pasó. Entonces el mensaje que yo doy a través del libro es si yo pude, ustedes también. Si yo pude cambiar mi vida y encontrar el amor, ustedes también pueden. Y eso es lo más lindo de todo. Fracasar es aprender a triunfar. Cuando Sidney Porter fue a su primera audición en el Teatro Americano Negro, tenía un acento muy caribeño. El director le dijo que dejara de perder su tiempo y que se fuera para su casa, que no se dedicara al teatro. Él siguió puliendo su talento hasta convertirse en una estrella de Hollywood. Ganó un premio de la Academia al Mejor Actor y ayudó a romper la barrera que el cine estadounidense tenía hacia las personas de color. Con Santa Lucía tienes todo un mundo por ver. Hay muchas sensaciones que no te puedes perder. Un mundo diferente te quiere sorprender. Santa Lucía, todo un mundo por ver. Clínica y óptica Santa Lucía, 100 años construyendo la visión de un país. Radisson Aerotel Bogotá Airport, moderno, exclusivo e inspirador. Ubicado en un sector estratégico para su estadía en la capital de Colombia. Le espera para que disfrute habitaciones con vista y diseño, salones versátiles de gran capacidad, spa de clase mundial y gastronomía fresca, variada y flexible. Radisson Aerotel Bogotá Airport, una experiencia sorprendente. Radisson Aerotel Bogotá Airport, una experiencia sorprendente. Hablemos de algunos bloqueos. Estoy segura de que cuando los menciones, las personas que están allí, en casa, que están sentadas viendo el programa, en cualquier lugar, pues van a empezar a sentirse identificadas con algunos de ellos. Y la lista es enorme, pero así de los que me puedo acordar en este momento, hay bloqueos como lógicamente la persona que dice, no, es que pues yo soy feíto, yo soy feíta y pues no soy tan inteligente, no tengo educación, entonces pues no, pues como voy a encontrar a alguien, como alguien se va a fijar en mí, por ejemplo. Hay otro bloqueo que es, yo solamente salgo con personas que a mi familia le gusta. Increíble que en estas épocas y todavía hay personas que no salen con alguien o no aceptan salir con alguien, si por ejemplo los papás o la familia no lo aprueba. Es cierto. Hay otro caso que es muy común, que es personas que por ejemplo ya llegan a una cierta edad, están en sus 30, 35 y dicen, no, a mí ya me dejó el tren. Ya no tengo chance, ya no hay nadie para mí, entonces se cierran. Un bloqueo enorme también es cuando, pues no sé, uno tiene una relación y sufre una decepción, la persona no resultó lo que era y ya uno generaliza, que eso fue lo que me pasó a mí. Uno generaliza y dice, todos son iguales, a mí que nadie se me acerque, porque todos son cortaditos con la misma tijera y entonces eso genera un bloqueo. Mira, como te digo, la lista es larguísima, pero estos son muy comunes. Ana Mercedes, lo más importante es detectar qué bloqueo tienes, cuál es la creencia que tienes, cuál es el paradigma que realmente te está frenando y para poder desbloquearte, pues obviamente tienes que trabajarlo. Entonces, ¿qué hacer cuando tú descubres que tienes, por ejemplo, un dicho como todos los hombres son iguales? ¿Cómo empiezas a quitarte eso de encima? Es un cambio de chip, como se dice vulgarmente, Diana, porque ese que tú mencionas fue el que me pasó a mí, como te contaba hace un instante. Yo sufrí mucho cuando estaba en la universidad, en la adolescencia, no, me pasó de todo. Entonces, sufrí, lloré, me decepcioné y generalicé. Todos son iguales. Entonces, ¿cómo me ayudaron mis ángeles a salir de eso? ¿Cómo me ayudó Dios a salir de eso? A que yo reconociera, o sea, el reconocimiento es el punto de partida. A que reconociera que no es así. A que aceptara que no es así. Es aceptación y reconocimiento. Porque uno de los grandes enemigos que los seres humanos tenemos es la resistencia. Nos resistimos a creer en algo. No aceptamos que eso es así. Y ahí nos quedamos. ¿Ves? Entonces, si te das cuenta, cuando nos quedamos en una idea o en una situación, nos bloqueamos. Entonces, es aceptar y reconocer. Eso fue lo primero que yo hice. Aceptar que yo estaba equivocada, que esa idea no era la correcta y reconocer que no todos eran iguales. Cuando yo cambié ese chip, pude empezar mi proceso de transformación. Y hay algo también muy cierto, Ana. Cuando tú piensas y tienes esa creencia arraigada en tu mente, eso es lo que vas a traer. Total. Entonces, puede que no estés bloqueada para conseguir a cualquier persona, pero siempre te va a llegar el mismo tipo de hombre, porque eso es lo que tú realmente estás llamando, estás atrayendo. Recuerda que en lo que nos enfocamos es a lo que le ponemos toda la energía. Sí. Mira, en esa época de adolescencia que les cuento, que yo llamo la época por la que pasé por un túnel oscuro, yo estaba así sufriendo de depresión y todo. Fue una época difícil. Y también el sacudón que yo recibí de los angelitos para cambiar fue cuando me dijeron esa frase que fue, tú atraes lo que piensas. Cuando me llegó esa frase, yo dije, Dios mío, entonces yo estoy atrayendo todas estas cosas negativas, feas que estoy pensando. Y eso para mí fue el remesón más impresionante. Y empecé a controlar mucho más la manera en que yo estaba pensando. O sea, empecé a ser consciente de lo que yo estaba pensando. Que yo estaba diciendo, todos son iguales. A mí que nadie se me acerque. Obviamente, ¿qué pasó? Nadie se me acercaba. O el que se te acercaba era igual. O el que se acercaba era igual. O peor. Viví en una etapa de soledad terrible porque yo puse esa pared. Porque yo lo estaba atrayendo, yo lo estaba creando como experiencia de vida. Entonces, empecé a reconocer y aceptar. Y como te digo, así fue como comenzó el cambio. ¿Cómo podemos cada uno de nosotros, con la ayuda de los angelitos, empezar a buscar el amor propio, a quitar bloqueos, perdón, y atraer lo que realmente sí queremos en la vida? Y que hay un solo objetivo, y ustedes ya lo saben. Ya lo saben. Y yo creo que ya lo están refiriendo ya. Ser felices. Sí, claro. ¿Cómo arrancar? ¿Cómo poder uno trabajar con los angelitos, con la energía divina de Dios, para lograr ese cambio? Primero, reconocer que somos seres humanos, y que nosotros como seres humanos somos creados por Dios, y Dios es lindo, Dios es una energía maravillosa, y si somos creación de Él, pues lógicamente ya tenemos algo lindo en nuestro corazón y en nuestro interior. Entonces, es empezar a darnos cuenta de esas cosas bonitas que tenemos, tanto a nivel emocional como a nivel físico, a nivel intelectual. Es empezar a darnos cuenta de lo que ya tenemos. Y esto sí que es otro gran consejo que yo les quiero entregar, y que me ha ayudado a mí muchísimo. Y es, enfócate en lo que tienes, y no en lo que aún no tienes. Así me lo dijeron ellos. ¿Y por qué recalco yo la palabra aún? Porque nosotros los seres humanos pensamos que si no tenemos algo ya, nunca lo vamos a tener. Nosotros pensamos que no, no tengo pareja ahorita, entonces de pronto nunca voy a tener pareja. No, puede que sea un todavía no, que todavía no ha llegado. Pero si yo me enfoco en eso, ahí es cuando me deprimo y me siento mal. Enfóquense en lo que ya son, enfóquense en lo que ya tienen. Recuerden esas cualidades bonitas que ya poseen. Quiéranse mucho, digan, soy chévere, soy alegre, soy de buen humor, bailo rico, se me facilita aprender matemáticas, me encanta leer, a la gente le gusta mi sonrisa. Cosas mínimas. Pero todo eso ustedes se van a impresionar de cómo puede tener un efecto positivo si lo mantienen ahí grabadito en sus cabecitas en lugar de enfocarse que no son altos, que no son gordos, que no son flacos, que no son esto, no son lo otro. Fíjense la diferencia de vibración entre una palabra y la otra, ¿no? No soy, no tengo, o sí soy, sí tengo. Si ustedes se enfocan en el sí, van a empezar a sentirse diferentes. Porque todo es posible de lograr. Unilaser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. En Unilaser, contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica. Unilaser, diseñamos sonrisas perfectamente naturales. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma. Un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero, se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego, se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia que te acompaña de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia. Tu cuerpo en las mejores manos. Hola amigos, soy Camilo Crucio y estoy aquí en la República Dominicana. Estoy frente al Alcázar de Colón, la residencia de Diego Colón, hijo del admirante Cristóbal Colón, descubridor de América. Y esto me hace acordar acerca de una anécdota que se contaba de Cristóbal Colón, que a mí me parece muy importante porque ilustra uno de esos principios de éxito que muchas veces uno en un comienzo no entiende. Y es el hecho de que muchas veces nosotros creemos que antes de empezar cualquier proyecto, una empresa, cualquier aventura comercial, tenemos que tener absolutamente toda la información necesaria y que más vale que esa información esté totalmente correcta. Pero ¿sabes qué? El hecho de que Cristóbal Colón haya descubierto América es una prueba de que eso no necesariamente tiene que ser así. Porque cuando tú miras ese proyecto de negocio, ese proyecto de viaje que Cristóbal Colón le hizo a muchos de las personas de los reyes en Europa para que financiaran su viaje, cuando tú examinas ese proyecto inicial te das cuenta que la mayoría de toda aquella información que Cristóbal Colón utilizó para respaldar su viaje estaba incorrecta, las distancias estaban incorrectas, todo estaba incorrecto. De hecho, él pensó que había llegado a las Indias, así que si miramos toda esa información, uno podría pensar que su viaje fue un total fracaso. Pero lo cierto es que no podemos pensar que aquella gran aventura que culminó con el descubrimiento de América fue un fracaso. Entonces, hoy quiero invitarte a que entiendas que tú no tienes que saber toda la información necesaria acerca de nada antes de empezar. Lo único que tienes que hacer es empezar. Empieza con la información que tienes hoy. Empieza con esa información independientemente de que sea toda la información necesaria. Recuerda, cuando tú crees o quieres encontrar toda la información necesaria antes de empezar algún proyecto, caes en un gran peligro, en uno de los más grandes enemigos del éxito, y es que el exceso de análisis produce parálisis. Así que no dejes que esa búsqueda de más información te paralice de dar el primer paso. Desde Santo Domingo, aquí con el Alcázar de Colón a mi espalda, nos vemos en la cumbre del éxito. ¿Por qué aprendimos a no merecer? Hay muchos seres humanos que dicen no merezco, no merezco y viven en la onda del no merecimiento. Entonces, obviamente, por eso no empiezan a recibir las cosas que internamente quieren recibir. Sí, hay una mezcla, esa pregunta es bien interesante, bien interesante. ¿Por qué? Porque hay una mezcla de creencias y de patrones mentales que vienen de pronto de mucho, mucho, mucho tiempo atrás, como una cosa generacional, diría yo. Entonces, hay una mezcla de conceptos sociales, hay una mezcla de conceptos hasta, diría yo, religiosos. Entonces, hay una cantidad de ideas preconcebidas y que de pronto han sido mal interpretadas. La falta de merecimiento está en que, no, pues mi familia nació pobre y pues así, pues ni modo, así me tengo que quedar porque pues somos pobres. O no, pues todos en mi familia somos feitos, pues ni modo, así me tengo que quedar porque pues ya tengo que conformar a que soy feita y como soy feita pues nadie se va a fijar en mí. Es una falta de amor propio, es una falta de querer y valorar. Miren mis niños, una cosa que yo de verdad les quiero aconsejar y que es poderosísima para atraer bendiciones y atraer cambios en su vida, el agradecimiento, la energía del agradecimiento. Agradezcan lo que son, agradezcan que son, que son altos, que son delgados, que son gorditos, que son bajitos. Agradezcan lo que son, porque si agradecen lo que son, ustedes van a atraer más bendiciones y se van a dar cuenta que merecen mucho más de lo que ustedes creen. Claro, y todos tenemos una luz brillante en nuestro interior, a veces la tapamos y nos ponemos una cantidad de capas sin razón por seguir los condicionamientos de la sociedad, porque somos egoístas, porque nos llenan de creencias falsas, porque definitivamente pues tenemos que aprender algunas cosas, pero si ya la información está en todas partes, pues hay que liberarse de esas capas y empezar a permitir que esa luz brille en este preciso momento. Ana Mercedes, un gusto tenerte en el programa, espero que sigas con nosotros compartiendo todo esto. Por supuesto que sí, gracias y de verdad a todos les mando un abrazo enorme, que sigan a Diana, gracias por hacer este programa que es tan útil para todos, muchas bendiciones. Tan bella, un beso también para todos ustedes, recuerden que ser feliz es una decisión y nos vemos mañana para que escribamos juntos una nueva página de este diario, que cada vez crece más, cada vez tenemos gente más hermosa y los que están obviamente son divinos. Besos para todos. Chao. Dale color a tu vida, deja tus sueños volar, en el diario de Diana lo verás, porque todo es posible de lograr.